El vivir es un don inmediato que lo tenemos todos, hace falta sencillamente recibirlo. La experiencia de que venimos del amor, que somos soportados del amor, la naturaleza del nacer, ya nos tocará morir. Después de 7 u 8 años de mi inmersión total en el mundo de los antepasados, la India, en donde yo fui, ya para no volver, aunque luego, siguiendo los consejos del Mapuche, me he dejado guiar por lo que sea, en mi familia, metido dentro del mundo indio, en una visita rápida que hice a España, con la espontaneidad, quizá de una persona que no tenía muchos años, sí, tenía bastantes años, pero en fin, que no era suficientemente madura, mi familia, que vivía en Barcelona, me llevó a ver a un amigo, y mi primera reacción fue saludarle, con que agonizando, eh, con que agonizando. Se curó, se curó, se curó del espanto, que es exactamente lo que han dicho los señores antes. Quien tiene miedo a la muerte, tiene miedo a la vida. La segunda introducción es de otro tipo, es filosófica, y permítame un par de minutos de filosofía en el sentido real de la palabra, que no solamente es amor a la sabiduría, sino que es también la sabiduría del amor. Está dicho, y está en el programa, saber morir. Me molesta una palabra, saber. Para morir no hace falta saber morir, para vivir no hace falta saber vivir. Si hemos perdido la inocencia, que antes tengo que saber las cosas para hacerlas, que antes tengo que saber cómo van las cosas, cómo irán, y con miedo, entonces no soy espontáneo, he perdido la inocencia. No vivo, sé que vivo, sé que moriré, pero el saber que voy a morir no me consuela. Lo que cuesta más es vivir sin recetas, sin saber que voy a vivir cinco años, tres años, dos años, y preocuparme porque no vivo lo que yo quisiera vivir y que no se van a realizar mis planes. Para vivir no hace falta saber vivir. El vivir es un don inmediato que lo tenemos todos. Hace falta sencillamente recibirlo, aceptarlo y agradecerlo porque nos ha sido dada esta vida por un tiempo indefinido. Se pierde la inocencia si quiero saberlo todo. Desde el punto de vista racional, es irracional ir a nadar sin saber nadar. Pero ¿cómo yo voy a saber nadar si no me meto en el agua y bebo un poco de agua salada y lo que sea? Y entonces aprenderé a nadar. La prioridad está en la existencia. Y aquí la existencia es el vivir y el morir. Cuanto no quisiera descantarizar a nadie, pero cuanto menos nos preocupemos de vivir y de morir, más viviremos espontáneamente, libremente y en libertad. Y lo que más nos cuesta es gestionar la libertad. Porque en la libertad no hay leyes. La libertad no se puede premeditar. La libertad es libre. No tiene mandamientos. Quien hace una cosa por seguir unos mandamientos ya no es libre. Hay un pasaje que luego los... los... y voy a decir, los que temen esta libertad, que está en los mejores textos de San Lucas, hablando del sábado, y están los mejores textos, y nadie puede negar que es auténtico, pero que no se recibe en la Vulgata. Y que muchos textos, ahora ya, que estamos ya abonatados, lo ponen en nota, y algunos de ellos solamente en griego, para que la gente se entere. Jesús se pasea con sus discípulos en los campos de Galilea, un día de sábado, y ve a un hombre que está trabajando en este día de sábado, y le dice, con este griego conciso de la coine, oh, ánzorpe, macarios ei, oh, hombre, eres bendito si sabes lo que haces. Si no lo sabes, Padre no... Padre no sabía mi excusa, no sabía que era pecado. Si no lo sabes, eres maldito de esta misma ley que tú piensas que estás encima de ella. Si sabes lo que haces y tomas tu responsabilidad, no solamente eres tolerado, eres bendito, porque sabes lo que haces y transigues la ley. Que es todo el espíritu del Nuevo Testamento. Hay un texto que cuando leemos a prisa no nos damos, a veces, y a mí me ha costado bastante tiempo en darme cuenta de la ironía implícita en el texto. También es el Lucas. Jesús, perdón, José tenía un solo epíteto. Nunca se le llama San José. Se le llama el justo José. Y el texto de un conciso extraordinario dice José como era justo no delató a su mujer. Que es lo que la ley manda. Si yo veo que mi mujer está encinta y que no es hijo mío es que es adúltera. Y la ley me manda que yo enseguida delate a la mujer que ha tenido un hijo fuera de matrimonio o fuera de mí. José como era justo transgredió la ley. José como era justo no la cumplió. Quien es esclavo de la ley no es libre. Bueno, era toda la introducción. La filosófica y la más existencial. Que no hace falta saber sobre la muerte ni sobre la vida. Antes aquí se preguntaba ¿Quién ha vivido la muerte? El saber que no se sabe todo benditos aquellos que han llegado a la suprema ignorancia dice un padre de la iglesia que los traducidos del griego dice agnosía bendidos sean los agnósticos los que saben que no saben que fue de luego el título de grande obra de otro genio también occidental Nicolás de Cusa docta ignorancia reconquistar esta libertad no quererlo saber todo calcularlo todo preverlo todo es curioso y a veces lo pongo con ejemplo de la influencia del pensamiento que de la preocupación de un genio filosófico que no es precisamente de mi devoción pero que era un genio filosófico el señor de las cartas Descartes él se firma Descartes sí, sí se llamaba así él estaba preocupado por la certeza y si mis profesores de la flech los jesuitas me dicen una cosa y los dominicos que tienen la misma autoridad me dicen otra significa que yo no puedo fiarme de nadie y tengo que poner mi poel allí junto a meditar y a pensar y a decidir la preocupación de la preocupación por la certeza hemos pasado a la patología por la seguridad y ahora y ahora si no estoy seguro y casi de seguros y cierras yo todavía he vivido en un pueblo en donde la señal que la familia no estaba en el pueblo era que las llaves estaban en el paño y ahora ya hay que tener doble cerradura y etc por esto de nuevo nuestra responsabilidad la muerte es equidistante de todos ustedes no están más cerca de la muerte que yo estadísticamente quizás sí pero oye yo no vivo de estadísticas yo vivo de la vida o sea que está equidistante yo sé cuando he nacido no sé cuando moriré ni me interesa será cuando será ni tengo tampoco este deseo de prolongar la existencia ni mucho menos el deseo de que termine y delante delante la muerte todos somos iguales y esto no cuesta nada saberlo lo que cuesta más saberlo es que delante de la vida también mucha democracia pero si yo tengo un cuantos euros en el bolsillo y tengo una educación lo que sea pues ya todavía hay clases pues no si somos iguales delante de la muerte es que somos también exactamente iguales delante de la vida y por eso toda vida tiene un valor inconmensurable infinito que no se puede medir por nada la vida no va a medida la vida se vive y lo único que tenemos que hacer para vivirlo para vivirla es como se nos han dicho ya quitar los obstáculos y el primer obstáculo es el miedo el miedo a la muerte que es el disfraz el disfraz del miedo a la vida porque el futuro no lo sé porque tengo que estar seguro o lo que sea esto significa que lo que se nos pide no es mucha lucubración sino vivir cada momento como único como único el pasado es un recuerdo el futuro es una proyección lo único real es el momento presente y si se nos escapa el momento presente por esto como se nos ha recomendado varias veces aquí en esta misma mesa sin contemplación sin silencio sin pararse sin dejar que las cosas sean sin hacer violencia la realidad que es muy distinto de empeñarse en una cosa es todo lo contrario es una actitud tradicionalmente un poco más femenina que masculina y como vivimos una civilización hombres y mujeres de machismo de patriarcalismo la misma prueba es cuando las mujeres dan la batalla por perdida y quieren decir hombres y mujeres la palabra hombre homo prusa antropos no significa la distinción entre hombre y mujer hemos porque la influencia norteamericana moderna que no distingue género de sexo nos ha hecho creer y hablamos de género cuando queremos hablar de sexo el símbolo de la masculinidad en alemán es el luna es la luna que para nosotros es la feminidad el símbolo de la masculinidad es la sol género no significa sexo es otra cosa que no nos dejemos influenciar de tal manera cada momento es único y por esto cada momento en cada momento jugamos nuestro destino quien no vive cada momento como único quien una puesta de sol o un dolor de muelas no es una revelación única no vive ni la puesta de sol ni el dolor de muelas está enajenado está pensando en las musarañas o en el futuro y no hay una expresión que está en todas las lenguas occidentales que yo conozca au revoir arrivederci see you later que no me has visto porque que no me has visto y que te consuelas ahora que me verás más tarde aprovecha el momento que me ves en este instante vive con intensidad como todo momento fuese único y si cada momento no es único entonces el momento pierde todo su valor toda su su belleza toda su unicidad no solamente la muerte es única la vida también es única y cada instante es único como si fuese el último y el primero esto es la inocencia quedarse mi madre tenía una bienaventuranza que es muy peligrosa bienaventurados los que no escarmientan los que los que no escarmientan a mi ya ya me lo han hecho una vez a mi ya a mi ya ya estoy encerrado no cuidado si no si no lo volverías a hacer es que no era auténtico y si no haces las cosas como dice el Gita no es carmia karma sin pensar en los frutos en los resultados o en el negocio lo que sea aquella acción no es auténtica no es real si yo soy gato escaldado no soy auténtico no vivo se me escapa la vida y se me escapa la vida se me escapa la muerte la muerte no será distinta de la vida el último momento pues es como el penúltimo digo o como el antepenúltimo tenemos miedo y es hay que reconocerlo al sufrimiento y como a veces la muerte y como nos han dicho tantas veces queremos prolongar la agonía de las personas como que sea artificialmente pues tenemos miedo a esta agonía lenta inhumana de no morir naturalmente que como se nos ha dicho también ya empezamos no naciendo naturalmente también queremos morir artificialmente la sabiduría la sabiduría consiste precisamente en reconocer la unicidad de un instante por esto no es que el miento por esto me pueden engañar porque ya si no nos enamoramos cada instante de lo que estamos haciendo somos esclavos para ir al cielo para ir al infierno o para lo que sea yo recuerdo durante la guerra española que viví la revolución la fuerte en Barcelona los fuertes y decía una muchacha a mi madre señorita con eso que no hay ni infierno ni guardia civil anchas castilla ni infierno ni guardia civil pues que más quieres oye pues hay que hacer las cosas sin infierno y sin guardia civil la vida no muere la vida no muere con la decisión que he hecho antes muere el bios muere la biología muere el cuerpo pero la vida no muere en mis ratos de de ocio o de buen humor o lo que sea me he entretenido en estudiar y en comentar y en escribir una metáfora que he encontrado en Persia en la literatura española prácticamente en todas las literaturas mundiales como símbolo precisamente de la vida Jorge Manrique si ustedes quieren nuestras vidas son los ríos etcétera la gota de agua ¿qué le pasa a la gota de agua y esto me refiero a los que me he percibido cuando plas cae en el mar la gota de agua nadie duda desaparece pero yo ¿qué soy? ¿la gota de agua o el agua de la gota? al agua de la gota no le pasa nada esta es la la realización si yo me descubro gota individual personal en sentido de individualismo que no soy tú etcétera evidentemente fumo el alem pero si yo me descubro durante mi vida ¿qué es la ocasión que tengo? descubrir lo que soy agua al agua no le ocurre nada al contrario todos los límites que me hacen a mí sufrir de que no llego donde quisiera llegar desaparece el agua se convierte en todo el océano y es infinita y esta es la realización y esta es la vida infinita y esta es la vida en Dios pero claro el camino es algo que nos cuesta a veces es morir a sí mismo es sí al egoísmo y entonces yo no soy perfecto me han creído a otro que me falta mucho pero sí que me siento y que estoy convencido que estoy resucitado resucitado la resurrección no es para mañana si no he resucitado hoy no lo haré mañana tampoco esto es la unicidad de cada instante de cada momento esta es la sabiduría prácticamente de todas las tradiciones dice incluso la cristiana que la hemos dejado de lado tantas veces dice un Evagrius Ponticus un sabio griego padre de la iglesia quien no vive ahora la vida eterna que se despida de vivirla luego pero claro Dios con mucho perdón de la filosofía o teología aunque es un gran amigo mío que es Sameraner Dios no es el Dios del futuro es el Dios del presente es el Dios como decía Santa Teresa entre los pucheros no en el cielo entre los pucheros la gota de agua es cuestión de que yo durante mi perenación terrestre me descubra como agua no como gota que es la superación de toda la tensión superficial que me distingue medio de los demás en las lenguas de una manera inconsciente se se expresa Simón Vael quien dice yo miente en las lenguas clásicas tanto en el hindi actual por ejemplo que yo intenté a un estudiante que era Pajari que era del pueblo cuando los estudiantes ya hablan más o menos chapurren el inglés y todo el hindi que hablan todo el hindi el inglés le decía en tu mismo lenguaje se distingue que eres de una casta y de una clase inferior di yo no digas nosotros porque en la india se dice siempre nosotros cuando yo creía que lo tenía indoctrinado para que quise al lado de todos le pregunté bueno ¿has entendido? me dijo nosotros hemos entendido el decir el decir nosotros si no se ama es una hipocresía y si se ama no hace falta vivir no es proyectar no es un proyecto de futuro la vida es una experiencia de presente y eso nos resbala se nos escapa y aquí sigue en todas las tradiciones hay esa comunidad hay un amigo mío bueno amigo un sabio y aquí admiro conocí parte de su familia también bueno Ramindanath Tagore dice esta frase traducida al castellano la vida nos ha sido dada y solo se merece dándola y entonces uno feliz dándola es un don gratuito y que solamente gratuitamente lo podemos volver a disfrutar no no volver sino disfrutar somos partícipes de la vida la vida como dice la tarma vida no muere y nosotros morimos es que no vivimos la zoe y el bios que he dicho antes pues la zoe no muere la zoe es vida eterna es vida divina en nosotros tenemos miedo a que se nos diga divinos y somos divinos y esto dice San Pablo perdón San Pedro participamos en la misma naturaleza de Dios y claro si no creemos en nosotros tampoco podemos creer en Dios ni en otras cosas ni en los demás el peligro es doble uno moral que es el egoísmo otro que es la epidemia más extendida en estas latitudes que es la superficialidad la banalidad y entonces se nos va y no a vivir no se puede aprender no hay noviciado para la vida la vida misma es el noviciado la vida misma nos enseña la vida es la gran maestra pero hay que saber escucharla y aprender de ella pero para escucharla y todo está todo está todo está ligado para ti ya está muy pagada todo está ligado con todo cuando una llega a una cierta sabiduría y ahora cito a un señor un gran científico del cual hemos hecho más de una caricatura que se llamaba Carlos Charles Darwin Dardin que cuando ya viejo regresó su patria según el sistema académico inglés antes de aspirar o tener la la venia para enseñar tenías que tener un coloquio con una persona reconocida y este le tocó a un joven científico que fue a ver a Darwin y luego le preguntaron a Darwin la opinión del joven candidato y Darwin dijo pero como crees que es de mi opinión si desde que ha venido a verme no ha dejado de hablar pero claro no sabemos comprender el silencio a mi que me toca muchas veces cuando en Santa Barbara en California esto es una cosa muy personal pero es igual ya me he corregido y ya está pues en la liturgia yo hacía ciertos momentos de silencio y las primeras veces la gente que no me conocía o lo que sea una señora subió al presbital y decía I'm feeling well I'm feeling well pensate que ya estaba enfermita porque después de tres minutos un poco de silencio yo no ahora una cosa detrás de otra pues no por esto el problema de la muerte no se puede desvincular de la aventura de la vida y la vida es una aventura y si no sabemos el momento de la muerte es que tampoco sabemos el momento de la vida si no me pruebo por cuando moriré y no me despreocupo por ahora que vivo saber descubrirse agua y no gota pero para descubrirme agua tengo que superar la tensión superficial de mi egoísmo por esto un resucitado que no es para mañana y claro es que nos han enseñado o lo hemos pero si sabemos ya leer somos responsables de lo que nos enseñan la vida se vive y en esta vida la experiencia es de alegría y también de dolor pero tanto la una como la otra nos enseñan a vivir y quien no sabe vivir ahora esto de prepararse para la muerte yo me voy a ir esperando a todo y nada más gracias gracias aplausos 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 aplausos